Mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Allí se prepara para el segundo penal. Tiro al arco, gol. Excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Larga carrera, tiró, gol. El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Se prepara para el tercer penal. Así va el remate, gol. Están empatando 3 a 3. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Muy buen disparo, excelente definición. Vamos por el cuarto penal. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahí viene el último de los 5 pateadores designados. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Atajó, atajó, atajó. Y con esta celebración, porque además ganó el partido. Es el final del juego. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar.